A tres días de la entrega de los premios Oscar, la comunidad indígena de Cuentepec en Morelos se convirtió en la primera en disfrutar la proyección de la película Roma de Alfonso Cuarón en lengua náhuatl. Cuentepec está situado en el municipio de Temisco a tres kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco. La comunidad indígena es muy apreciada debido a que conserva sus tradiciones al igual que su lengua, el náhuatl. Desde horas antes, el crew de Ecocinema, quien organizó la función, comenzó con la logística en la explanada para que en punto de las 18.30 horas diera inicio la proyección. Es la primera vez que se realiza una función de cine con traducción simultánea. La traducción estuvo a cargo de Moisés Bello Estrada, Benito Pérez Suárez, Angélica Ayala y Érica González, licenciados en educación indígena, quienes vieron la película antes, a fin de conocer la historia y facilitar la interpretación. En mi caso he hecho interpretaciones, también traducciones. Más que nada he trabajado en las escrituras, pero en el doblaje de mi lengua va a ser la primera vez y sí estoy un poquito nerviosa. Yo pienso que va a ser un gran impacto para la comunidad porque muchas veces nuestra lengua, que es el náhuatl aquí, se le ha dado un poco uso y más en esta parte de lo que es la película. Entonces me imagino que para la comunidad va a ser algo significativo. Hacerlo en náhuatl, pues ya las ideas van a ser como reales y más porque nos vamos a sentir identificadas por ella, que es una mujer indígena igual que nosotras. Este espacio que se le está dando a la lengua indígena, en este caso el náhuatl, pues uno se da cuenta de que tiene un lugar y es lo que se busca, que ocupe más espacios, que se le dé más oportunidad, de alguna manera que vaya aumentando, sea una lengua que tenga un espacio social así como otras lenguas que son extranjeras. Con información de Maricruz González e imágenes de Caroline González, Notimex.